Ahora vamos a conocer unos animales. Sí, si a usted le gustan los animales, esta es su historia, sí. Pero vean qué curioso, porque estos animales no tienen plumas, no tienen pelito, no tienen hueso, no. Lo que tienen es papel, sí. Son, o están llenitos de papel, sí. Hay animales bastante singulares. Y la madre de todos estos animales es una estudiante de odontología muy creativa, por cierto. Pero, ¿qué será lo que hace esta estudiante de odontología? Se estará preguntando usted. Bueno, mejor vamos a ver cómo es que conforma o que crea todos estos animales basándose en el papel. ¿A quién no le gustan los animales? Costa Rica tiene el 5% de biodiversidad del mundo. Pero en este taller hay especies únicas. Pero estos animales no tienen plumas ni pelos, sino papel. Se llama filigrana. Para este arte yo uso papel de diferentes grosores. Y lo que hago es que los corto en diferentes medidas. Y ya después le voy dando la forma a cada animalito. Hace tres años comenzó a desarrollar esta técnica, donde los animales son su inspiración. Una joven que ve en el papel un arte que asombra. Puedo expresar lo que siento, digamos, con alguna pieza de arte. Se siente muy bonito ya cuando uno la ve terminada y ve que resultó bonita. Aquí encuentras lapas, perezosos, hasta mascotas de personas y todo lo que te puedas imaginar. Copito es un retrato de un gatito que me encargaron. Entonces lo que hago es que yo veo la imagen del animalito y lo retrato. ¿Visamos? ¿Ahorita quedó? Sí, esa lapas está lindísima. Y eso fue lo que le pidió el señor de ahí, Estrellos. Sí, sí, sí. Me encantó cuando la vio. Siempre supe que ella es muy creativa en muchas cosas, en muchos aspectos. Pero cuando empezó, no sé, fue como algo mágico. Y ya empezar a ver las figuras que ella forma, las obras, la paciencia que tiene. Porque siempre le he dicho, para eso hay que tener demasiada paciencia. Y a veces de algo pequeño, como un papel, salen estas obras de arte. Aunque es oriunda de Parrita, mientras lleva sus estudios, su apartamento es la casa de estos animales de papel. Y siempre soñé con ser odontóloga, entonces estudié mucho y logré entrar en la U. Entonces siempre me ha gustado como los ojos de manualidades y así. Y comencé a ver unas imágenes del arte, de ese arte. Entonces me gustó. Intenté hacer algún cuadrito y ahí fui haciendo cuadritos y a mi familia le gustó. Siempre me dijeron que ella quería ser yo toda. Pero doctora de dientes y hasta la fecha lo ha logrado contra el diente y marea. Ale demuestra que se puede salir adelante con esfuerzo y desarrollando talentos. Y si usted es un poquito positivo, entonces me puede lograr hacer muchas cosas que tal vez nunca imaginó. Porque yo nunca me imaginé en esto. Pero con el apoyo de la familia puede ser el resultado. Vean, Alejandra, yo estoy simplemente anonadada con este trabajo que usted realiza. Es usted una mujer realmente talentosa e inspiradora. Vean, yo les voy a ser muy franca. Cuando dijimos que íbamos a presentar a una dama que se inspiraba en el papel para crear animales, yo me imaginé, no sé si a ustedes les pasó, que Alejandra hacía algo, obviamente más profesional, pero algo como lo que uno hacía cuando era pequeñito. No sé si ustedes se acuerdan. Vean, yo estoy haciendo aquí una boquita. A ver, Chayito, tíreme ese lapicero. Vean qué linda, qué linda esta boquita que hice yo. Le voy a hacer una lingüita. Así una lingüita. Y le voy a hacer, hay unos ojitos aquí. Ah, pero es que los ojitos no se van a entender. Bueno, vean, yo me imaginé como algo así, ¿verdad? A ver, ven, como algo así. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Verdad? Como algo así. Pero cuando yo voy viendo lo que hace Alejandra, entonces yo ya voy a tirar esto por aquí detrás, ¿verdad? Porque ya hasta me da pena. Lo que hace Alejandra es sorprendente, de verdad. ¿Cuánto tiempo durará en cada una de sus creaciones? ¿Cuánta paciencia tiene? Y es que de todo hay en la viña del Señor, definitivamente. Porque hablábamos aquí, los compañeros camarógrafos, un compañero aquí de producción, Chavito, y todos decíamos, Dios mío, es que yo pego un papel y se me despega y seguro lo tiro allá y lo termina en el basurero. Pero ustedes vieron la pasión con la que hace cada uno de estos cuadros. Entonces, Alejandra, es simplemente sorprendente. Y el acabado es único, ¿verdad? Uno lo ve y uno de verdad debería de tocarlo o tendría que tocarlo para confirmar de que se trata de papel. Porque es un trabajo muy artístico que se nota, que se toma su tiempo en hacerlo. A ella la relaja, es una terapia para ella. Y muy importante, le permite costear su carrera universitaria, que es una carrera bastante costosa. Ella está estudiando odontología y qué bueno que quería. Y qué bueno que con el apoyo de su novio. Así que, vea, nuestro respeto, nuestra admiración. Alejandra, siga haciendo esos cuadros y llenando de color las casas de sus vecinos, amigos, primos y tíos, y de todos los que tienen el gusto de tener sus cuadros.